Pues los amantes de la picada podrán disfrutar de una variedad de estos platos y sabores en toda la ciudad con la llegada del Fritanga Fest 2022. El sazón autóctono y la tradicional cocina colombiana son los invitados de honor. Regresa el festival de gastronomía popular más grande de Bogotá, Fritanga Fest 2022. Esta tercera versión se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto, donde los comensales podrán degustar de variedad de picadas con chicharrón, plátanos, ententación, arepa, morcilla, entre otros. No se pueden perder el festival de gastronomía popular más importante de Bogotá. Los esperamos en las plazas distritales de mercado. En esta edición, cada restaurante innovará en la preparación de la longaniza y de la morcilla, utilizando hierbas aromáticas distintas a las tradicionales. También las cocineras y cocineros cambiarán el aceite por la tecnología de cocina a vapor. Empezamos a hacer fritanga y vimos que como es un plato tradicional de plazas y de Bogotá, entonces la gente como que más llamativa a ver estos platos toda la vida. Eso es como una tradición de familia. Son más de 51 puntos en toda la ciudad, entre las plazas distritales y restaurantes, donde los capitalinos y capitalinas podrán deleitar sus paladares con uno de los platos típicos más apetecidos por 15 mil pesos. Estoy probándole la chasolera. Está bueno. No, acá es buenísimo. Bien talentoso. Así que la invitación es a dejarse tentar con preparaciones únicas e inigualables que trae esta nueva edición, como la empanada de ajiaco o la arepa rellena de longaniza. Conozca toda la programación en www.ipes.gov.co Prisa en Cafés 2022